la ilustración inicial de este pasaje nos ayuda a entender la naturaleza del mesías igual que una planta en crecimiento es frágil propensa a ser pisada o arrancada la naturaleza de nuestro salvador sería totalmente igual a la nuestra es decir normal muchos esperaban algún tipo de belleza exterior o sobrenatural algo que lo hiciera encantador a la vista algún rasgo celestial pero él no tenía nada de eso no quiere esto decir de ninguna manera que fuese feo o anormal sino que su otro activo no sería físico o externo en la epístola de los filipenses capítulo 2 versículo 7 leemos sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres el apóstol pablo nos enfatiza que su naturaleza era totalmente igual a la nuestra humano y en especial semejante a los hombres al usar la forma plural nos habla de que representaría a toda la raza humana todos al verlos verían una persona semejante a ellos mismos si no hubiese sido así si su divinidad hubiese modificado de alguna manera su humanidad entonces jesús no sería nuestro ejemplo perfecto es exactamente su naturaleza humana la que nos garantiza que él puede salvar hasta lo sumo ya que nos entiende puesto que vivió lo que todos nosotros vivimos pero sin pecar esta es la más grande invitación a acercarnos a quien nos entiende y tiene el poder para ayudarnos a ser más que victoriosos en nuestras luchas vengamos a él hoy soy óscar oviedo y este es el devocional jesús en 365 días